¡Suscríbete al canal! En el video llamado Parada de Autobuses podemos observar la famosa pupusería Lupita que todos los calendarios la traen, pero si observamos un poco más a la derecha podemos ver unos chuchos pisando. Y un poquito después podemos ver una forma de Takuashin. No sé si en 2014 ya conocíamos a Norman Quijano con el nombre de Takuashin, pero cuando lo vi fue lo primero que se me vino a la mente. Además en el video de un día martes parte 2, estoy casi seguro que nadie vio ese queco en la pared. En el video vamos a la playa podemos observar todos los memes de antes, bañándose y jugando en la tierra, y al fondo podemos ver al Forever Alonso. ¡Uy a Maje! ¡Qué vergón! ¡Al fin llegamos! ¡Mai! ¡Yo veo que está bien lleno aquí! ¡No me voy si está bien vacío! ¡Mira! ¡Te vale vergui! ¡No somos parcusos pues! Luego cuando están por pedir la comida los podemos ver de nuevo atrás de ellos, solo que ahora en un muro podemos ver una ballena. ¡Guachama! ¡Este chucho come coco! ¡Ay no Eliseo! ¡Por eso era la fregadera que querías que te compraron coco! ¡Dejá de estar chuñando a mi malito! En otro video llamado Fumigation podemos ver un cartel de Se Busca, donde está escrito el nombre de Sheila. ¡A la gran puta! ¡Estos cerotes a la hora del almuerzo vienen siempre! ¡A la puerta José! ¡Se va a salir el humo! ¡Ryan! ¿Qué te hicieron? Por cierto, si quieren que haga un video de quien es Sheila, quiero que se suscriban al canal y activen la campanita, y apoyen mucho este video. Bueno, no voy a pedir una meta de likes, pero sí les pido que lo apoyen, ¿ok? Entonces, continuemos. En el video de temblores podemos ver la almohada de Squirrel, pero de color verde. ¡Vamos! 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 ¡Y en el video titulado, Navidad y Año Nuevo, cuando Chello y Pupu Seco están esperando el Chelle! Podemos ver al fondo que dice Vale pina, digan adiós a los problemas Y que te vale pina Así que ya saben que pastilla comprar ¿Ok? ¿Y eso? ¿Allí viene? ¿Compraste los silbadores? Acá están, ¿y el pantalón? Aquí lo llevo Y en el video de la clínica Cuando están haciendo la fila Podemos ver a Calamardo y a la niña Lilian en la fila Y en el cartel podemos ver que dice Alquimistas profesionales Y más adelante podemos ver un Pokémon que se asoma A ver Y no digo el nombre porque simplemente no me lo puedo Y no la quiero cagar ¿Ok? Siete días tiene de estar aquí Nunca lo atendimos Se murió quizás Álvaro Núñez Venido Camelán Y aquí llegamos a la parte Que en el antiguo video Estuvieron jode y jode Y es esas letras que dicen que vive el Simplemente no la quise poner Porque creo que era algo que se veía Bastante Pero ustedes estuvieron va a decir Así que aquí lo ponemos Ahí dice que vivas ¿Ok? Ahora nos vamos al video de Navidad 2.0 Donde el árbol de Navidad Vemos una esfera del dragón Hey 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 Se vinieron las fiestas de fin de año A Neon War Muchas gracias por pasarla con nosotros raza Y luego cuando vuelve a la luz Todos no vimos que Cheyo aparte de estar viendo el árbol También estaba haciendo También estaba echando la araña Además cuando están mandando saludos Podemos ver como un bolo se asoma en la ventana Y comienza a saludar Y cuando preguntan por el burrito Lo podemos ver afuera corriendo Hasta que aparece un platillo volador Y lo abduce Hay magia todo esto Y el burrito que se habrá hecho A saber más Hace ratito ya andaba Ahí va a aparecer hombre Y después lo buscamos Por último Saludos a todos los que Y en el capítulo Conociendo a Huyuman Podemos ver a Woody en la cama Y además también podemos ver Un casco de Kid Budoski En el suelo Y bueno gente Creo que ya encontré absolutamente Todas las cosas ocultas Que estaban en los videos de Neon War No dudo que me falte alguno Que esté por ahí bien escondido Pero según yo ya encontré absolutamente todos Así que creo que aquí se va a acabar Esta serie Hasta que Neon War Suba pues más videos Que será dentro de mucho tiempo Porque ellos si se tardan bastante Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar esta serie Y espero que les haya gustado En serio Si les gustó Se pueden suscribir Pueden activar la campanita E incluso le pueden dar like Además Si Neon War Ve este video Hey bichos Pongan más cosas así Ocultas En los videos Que es bastante divertido Estar buscando Así que bueno Eso es todo gente Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!